y me oyen, me escuchan, me sienten, bienvenidos todos a una nueva emisión de que de la loca te escuchas y es programa 385 si, llegamos a los 385 programitas, hoy tenemos a una invitada muy especial, hoy tenemos a Sofía Baltazar que va a estar aquí con nosotros, que viene desde México, como están pudines, bienvenidos feliz día de la madre a todas las mamis que están hoy festejando aquí en Argentina le mandamos un beso enorme, feliz día mamis, como están, gracias por conectarse hoy tenemos a Sofía Baltazar, vamos a ver si podemos comunicarnos con ella en el día de hoy se me escucha bien, se me oye bien, se me siente bien, programa 385 Oh no Hola Hola Ay no te escucho ¿Por qué no te escucho? Hola, 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 hola Ahí está, ahí te escucho Hola No se te escucha, hola, 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 ¿te escucha? ¿tampoco? Ahí ya te escucho yo Ah, buenísimo, listo, entonces si nos escuchamos, ¿cómo estás Sofía? Bienvenida a La Loca te escucha, programa 385 del día de hoy, descarando el día de la madre por acá Muchas gracias por invitarme, feliz día de la madre por acá mamá también, entonces, doblemente, felicidades. Felicidades también para tu mami. ¿Cuántos cumple? Ah, no se dice, ¿no? 29 hasta que el documento demuestre lo contrario. Exactamente, cumple 25 años ella. Toda la juventud. Exacto. ¿Cómo lo festejaron? Pues yo vivo lejos de ella. Ella vive en mi ciudad natal y, pues, como yo vivo en la Ciudad de México, pues, sí, estamos a la distancia, pero, pues, ya le marqué, ya platicé un rato con ella, ya le mandamos su regalo, su felicitación, sus abrazos, sus besos, pero, pues, a la distancia. Sí, bueno, no hay de otra, a veces pasa, ¿no? Sí. ¿Pero vas a visitarla cada tanto o cuesta? Cuesta, pero, pues, ahora sí que lo más seguido que pueda, si es cada seis meses o menos, pues, este, lo hago, pero, pero, pues, intento ir lo más seguido que pueda, porque sí, sí es un poco costoso al menos viajar en avión hasta allá. Uy, sí, me imagino que sí. Sí. ¿Y cómo fue esa temporada del quiebre de decir, bueno, me voy a otra ciudad lejos? ¿Costó o no costó? ¿Cómo se tomó esa decisión? Pues, sí, fue muy costoso. Bueno, yo ya tenía tiempo que no vivía en casa de mis papás. Yo me salí de mi casa, de mi ciudad natal, alrededor de los 18 años, porque yo me salí a estudiar mi carrera universitaria en otro estado. Entonces, viví así como unos ocho, nueve años más o menos, y ya después de ahí fue que decidí venirme a la Ciudad de México. Entonces, ya tenía yo experiencia de vivir lejos de casa, pero, pues, igual sí es un poco difícil, aunque uno ya está acostumbrado a vivir lejos de los papás, porque ahora es más distancia todavía. O sea, si antes vivía a cuatro horas de distancia de mi casa, ahora vivo a doce horas de distancia de mi casa, entonces se dificulta más el poder vernos, pues, el decir, ay, pues, me doy una escapada a mi casa y veo a mis papás un fin de semana y luego me regreso de nuevo a la ciudad a seguir con mi carrera. Entonces, sí fue difícil y también porque, pues, ya tenía yo, pues, amigos, trabajo, una casa en donde vivía. Pues, ya tenía básicamente mi vida hecha después de ocho años de vivir en esta ciudad. Y luego me vengo para acá y es empezar otra vez desde cero. Entonces, sí fue difícil, pero, pues, ahora sí que todo sea por seguir los sueños. Claro que sí. ¿Y ahí qué estás siguiendo? ¿Qué sueño estás siguiendo en ese lugar? Pues, estoy siguiendo mi sueño de ser actriz. Yo, desde que estoy chiquita, siempre me ha gustado mucho la actuación. Estuve en clubes de teatro, en compañías de teatro locales de mi ciudad. Pues, ver la tele y soñar que yo estaba en la tele o ver películas y soñar que yo estaba en las películas. Este, jugar con mis muñecas y armarme toda una historia en mi cabeza, un dramón. Entonces, estoy persiguiendo mi sueño de ser actriz, que es lo que siempre me ha gustado. Ahorita me dedico 100% al doblaje, pero sí me gustaría ser una actriz completa y formarme tanto para hacer televisión, cine, teatro. Entonces, en eso ando ahorita. Genial. Acá está Vianne, que nos saluda. Gracias. Me encanta tu collar. Me dice gracias. La mascarita. La mascarita de teatro. ¡Qué lindo! Perfecto. ¿Y estás haciendo la carrera de actriz ahí en ese lugar? No estoy haciendo formalmente la carrera de actuación. Sí es un plan que tengo a futuro, ya que tenga la solvencia económica suficiente para hacerlo. Pero por el momento, pues, sigo tomando cursos. Ahorita estoy tomando un curso de perfeccionamiento actoral con Bruno Coronel, otro maravilloso actor de aquí de la Ciudad de México. Entonces, aunque todavía no estoy estudiando la carrera formalmente, me sigo preparando. Buenísimo. Igual, consejo, a veces la carrera te ayuda un montón a tener muchas herramientas, pero lo importante es ir y golpear puertas y ver los castings, mandar, 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 hasta que se llame. Ese es el único consejo que te puede dar de actriz a actriz, que muchas veces uno tiene el título al pedo, diría uno, pero bueno, es así. A veces no cuenta tanto el título, sino los contactos que podés lograr. Exacto. Y que alguien te llame, ¿no? Es así. A veces el título está bueno, pero no tan bueno porque no nos beneficia en nada. Claro. Lamentablemente. Sí, o sea, no lo es todo a veces. Igual en el doblaje, o sea, es claro que obviamente lo principal es prepararse como actor porque es lo que somos al final del día. El doblaje es una especialidad de la actuación. Entonces, sí, o sea, a veces uno puede tener el título y claro que uno no le quita el mérito a eso porque pues es tiempo, dinero, esfuerzo, o sea, es un montón de cosas. Pero sí es muy, muy importante este hecho que mencionas de hacer contactos, de conocer gente, de presentarte, que te conozcan y que te empiecen a reconocer y a recordar. Y eso es lo que te va abriendo mucho las puertas. Claro, lamentablemente el juego es así, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿por qué estoy perdiendo tanto tiempo en una carrera si después el contacto manta currículum, ¿no? Siempre es la famosa frase. Y lamentablemente es el juego del artista, que a veces tenemos que jugar en esas. Pero es reimportante formarse porque su duda te da muchas herramientas, después tenés que sostener un personaje y si no sabés la técnica es muy difícil. Entonces está bueno formarse, pero saber también que sin contactos es muy difícil que lleguemos a nuestros sueños. O realizar tus propias producciones y ir a la chingada madres con los contactos, ¿no? Claro, claro. Claro que sí. Eso sí. Perdón que te hable muy despacito, pero me estoy recuperando de la voz. No, no te apures. De hecho, hoy estoy hablando, imagínate. No, no, no. Yo estoy con todas las pilas hoy, pero bueno, me estoy intentando. No, no te apures tú, tú tranquila, como te sientas más cómoda. Así que hay que cuidar nuestros instrumentos. Sí, imagínate que estuve 11 días sin hablar, 11. Es como mucho. Hoy estoy intentando hablar, pero cuesta, cuesta, como que me duele mucho. Pero bueno, estamos aquí por el doblaje. ¿Por qué decidiste hacer doblaje? A ver, contame. Pues, ahora sí que, como te comentaba, la actuación ha sido algo que me ha gustado desde muy chiquita. Te digo, yo me montaba mis dramones con mis Barbies o con mis muñecos y hacía toda una telenovela y se peleaban y se querían. Entonces, te digo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la actuación. De hecho, cuando yo estaba, pues, más o menos en la primaria, yo les dije a mis papás que yo era lo que yo quería hacer. Obviamente, para ese momento, mis papás dijeron, pues, igual y cambias de opinión, pero qué bonito, ¿no? Me apoyaban y me llevaban al club de teatro, a mis ensayos, los vestuarios, todo el merequetengue. Y también, en cuanto al doblaje en específico, yo siempre fui fanática, y hasta la fecha lo sigo siendo. No sé por qué lo digo en pasado. Yo siempre he sido muy fanática, perdón, de las películas de Disney. Entonces, me aprendí a los diálogos de memoria, o sea, los repetí en voz alta, y siempre tuve también esta curiosidad por saber quiénes hacían las voces, quiénes interpretaban a los personajes que me gustaban. Y, pues, también, o sea, cuando empecé a usar el internet, porque yo soy de esa época de que el internet todavía te tenías que conectar a la línea del teléfono y hacía ruidos muy feos para conectarse, pues, me di cuenta de que muchos actores que hacían un personaje, hacían otros personajes en otras producciones, entonces, veíamos cualquier otra cosa y era, ah, ¿sabías que la persona que hace a este personaje también hace a este, y a este, y a este, y a este? Y a mi papá se que, ok, o sea, no me importa, pero ok. Ok. Entonces, siempre fue algo a lo que, a lo que le tuve un cariño. Ya después más grande, pues, la típica de, no, pero pues es que, este, de actuación, no, porque es muy difícil, y no es una carrera segura, este, no es, no es un ingreso estable. Entonces, pues, me convencieron de, de estudiar otra cosa, te digo, me cambié de ciudad, terminé mi carrera y todo, y cuando ya era un agodín, o ya trabajaba así en mi escritorio, en mi computadora, me di cuenta de que abrieron un curso de locución y de doblaje, y pues fue ahí donde me animé y dije, pues ya, ya tengo mi carrera, o sea, ahora sí que no hay nada que me impidan y que me puedan decir de, ay, es que tienes que terminar una carrera, pues ya la tengo, pues ahora voy a, a estudiar, o me voy a, a meter a un curso de algo que siempre me ha apasionado, y, pues ya, así fue como acabé aquí, porque después de eso estudié dos años en, en esa academia, después de ahí nos hicieron un, un examen para, o sea, sí que para concluir y para probar, este, las, las materias del curso, y tuve la oportunidad de venirme a la Ciudad de México, y empezar a, a trabajar aquí. ¡Guau, qué lindo! ¿Y quién te dio la oportunidad? ¿Quién fue? El primero que te dijo, vení vos, a ver. Pues, la primera, la primera persona que, que me dio la oportunidad de, de trabajar, y se lo voy a agradecer siempre, fue, fue Monserrat Aguilar, ella, me dio mi, mi primer personaje, y mi primer personaje de anime, y, para quienes me conocen, yo soy, la otaku, más otaku, desde que estoy chiquita, entonces, este, ella fue la, la primera en, ahora sí que en, a madrinarme, en, en el doblaje, y, pues, se lo voy a agradecer toda, toda la vida. ¡Qué bonito! ¿Y ella fue la que te dio el protagónico de una, o te dio un personaje así, como para decir, bueno, arranca amiga. Fue un, un coprotagónico, porque es, haz de cuenta que es como, es como una serie, en donde son tres, digamos, protagonistas, pero hay una protagonista principal, o sea, que toda la historia se centra alrededor de ella. Yo soy una de las coprotagonistas, que es muy amiga, mejor amiga de la, de la protagonista principal, principal. Entonces, la verdad, sí fue un papel, bastante, bastante importante, y, pues, ahora sí que me tuvo demasiada fe, y, sí, te digo, se lo agradezco, y aprendí muchas cosas con ella, porque yo venía nueva, yo, ¿qué te puedo decir? Tenía como dos, dos, tres meses de haber empezado a trabajar, y ella me dio esa oportunidad, y fue como, ¡ah, la mecha! Y, pues, aprender sobre la marcha, y me tuvo mucha paciencia, y, de nuevo, aprendí muchas cosas de ella, entonces, se lo agradezco, bastante. Me imagino que sí, y, aparte, vos decías, tuviste dos años de formación, después empezaste a golpear las puertas, tardaste tres meses en golpear las puertas para este protagónico. Sí, 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 ahora sí que estoy muy agradecida de, sobre todo, de la gente que ha tenido fe en mi trabajo, y que cuando ve que, a lo mejor, todavía batallo en ciertas cosas, no es que me digan de que, ¡ay, pues, mira! Regresa cuando ya sepas hacer las cosas tú sola, o cuando sepas hacer las cosas al 100%, o cuando ya tengas X cantidad de años de experiencia, ¿no? He tenido la fortuna de toparme con gente, de toparme con compañeros, de toparme con directores, que, además de darme oportunidades, me han cuidado y me han enseñado, ha enseñado, perdón, y se han tomado el tiempo de trabajar conmigo en las cosas que todavía me faltan, porque, pues, uno en esto nunca se termina de preparar, nunca se termina de actualizar, entonces, te digo, lo bonito ha sido encontrarme con gente que me cuida, y que ha tenido, este, pues, esta, esta atención conmigo de, de enseñarme y de llevarme de la mano, y decir, mira, así se hacen las cosas, tienes que trabajar en esto, puedes hacer esto diferente, entonces, eso ha sido, este, muy, muy bonito, y muy enriquecedor para mí desde un principio. Claro que sí. ¿Y qué sentís que son las, las debilidades que te encontrás a la hora del doblaje? Pues, creo que, creo que ellos, que son muy parecidas a, pues, ahora sí que cualquier otra rama de la actuación, eh, algo que hemos estado viendo mucho, eh, ahora en este módulo de, de perfeccionamiento con, con Bruno, ha sido, el, no hacer como que hacemos, o sea, a ti te dan un personaje, y te dicen, eh, eres, eh, no sé, una mujer, de 35 años, eh, eres ama de casa, eh, pero estás peleada con tu marido, y quieres pedirle el divorcio, pero no te puedes pelear con él, porque a pesar de que te ha sido infiel, si te peleas con él, no te lo va a afirmar, entonces, tienes toda una escena, ¿no? Y tienes que tener todo eso en mente, porque todo eso, todas esas cosas, te, te, te ponen en contexto, de quién es la persona a la que estás interpretando, entonces uno, lo, lo que dice él es que, uno, no, no actúa, cuando, hace como que hace, o sea, actuar, es, es vivir, es vivir verdaderamente, la situación imaginaria dada, esa es una, un, ¿cómo se llama? una cita que siempre nos da, entonces creo que, hay un libro que se llama, hay un libro que se llama, no actuar, por favor, entonces, atrás, entonces, pues, justamente, ese son, ¿no? como que, ¿cómo le hago yo, para encontrar, o para vivir de manera real, una situación que nunca me ha pasado en la vida? Porque yo ni tengo 35 años, todavía no estoy casada, no tengo un marido que me engañó, y tampoco le quiero pedir el divorcio a nadie, entonces, ¿cómo, cómo me, me pongo en esa situación, cómo me pongo en los zapatos de esa persona, y siento de manera real, lo que ese personaje está sintiendo, porque a través de mi voz, que es la única herramienta que tengo, en el, al momento del doblaje, ¿cómo hago para que, mi voz transmita todas esas cosas? Entonces, eso ha sido como que, algo que hay que pulir, que pulir, que pulir, que pulir, que pulir, porque, pues ahora sí que, a veces, por el ritmo del doblaje, no sale tan, a la primera, y nosotros vamos así, de que órale, 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 en una hora tiene que salir todo esto, y porque ya tengo otros tres actores, en fila, atrás de ti, y, a imaginar, ¿no? y a ponerme en el papel, y, entrar, y así, este, pues es como, agarrarlo, empezar a agarrarlo, lo más rápido posible, y, y creo yo que eso es lo que, en este momento, estoy intentando pulir, como que esa habilidad de, de entrar en ese, estado mental rápido, porque, pues ahora sí que, es lo que pide el trabajo, y, eso es, eso es lo que he estado, trabajando por pulir ahorita. Bien, yo como, como, como experiencia, te puedo decir que, eso se, se hace al jugar, o sea, uno pierde la esencia del niño, el niño dice, soy un superhéroe, y, y se convierte en superhéroe, rápidamente, entonces, como adultos, siempre perdemos, esa parte, de volver a la niñez, estamos jugando, vamos a jugar a, el como si, ¿no? la frase típica, como si fuéramos tal, entonces, por ahí, desde ese lado, de sacar el prejuicio, y decir, bueno, hoy juego a, hacer esta mina, que, que se va a divorciar, ¿no? hoy juego a, hacer este villano, es esa parte, que a veces nos olvidamos, como adultos, es jugar, yo siempre les cuento a mis alumnos, ustedes en el teatro, jueguen, se pueden equivocar, obviamente, se equivocan, porque somos humanos, y nos equivocamos, pero, lo importante es, volver a esta niñez, y decir, vamos a jugar, vamos a jugar, a que somos tal, así que, por ahí, desde ese lado, te va a ayudar un montón, y sobre todo, de sacarte el foco, ¿no? Ajá, y, y algo que menciona, o sea, algo que, que me acuerdo ahorita, con lo que mencionas, es que los niños, no tienen pena, o sea, a los niños, no les da pena, ponerse una cobija, y salir a correr al patio, y decir que son Superman, entonces, siento también que eso, uno lo pierde mucho, como adulto, y, y, como que se, o sea, se, se, se limita, eh, al momento, de actuar, porque dice, ay, si piensan que, que, qué uso, ay, qué pena, que esté, no sé, gritando, o que esté, que me crea tal cosa, pero, pues, ahora sí que el no tener pena, también ayuda mucho, ¿no? porque, te ayuda también a, lo voy a hacer, hombre, total, si, igual, si me equivoco, bueno, o sea, otra oportunidad habrá, si alguien piensa que soy raro, pues, que piense que soy raro, igual, ni vive conmigo, entonces, que piensen lo que quieran. Claro que sí, los prejuicios, el adulto crea prejuicios, y termina no jugando, entonces, de ahí sacarte esos prejuicios, que uno tiene, la gente ni siquiera te está mirando, no es un botanismo, no es un botanismo, pero no es un botanismo, lo que hacemos, no dejamos de hacer, pero está esos prejuicios de la mente, que vos decís, no, me está mirando, no, no sos el sucio del mundo, no, sacate de ahí, o sea, te está mirando, pero bueno, es un consejo que te digo, para que también te desenfoques, no decir, no, tengo que hacer esto, 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 no, es más relajado, totalmente más relajado, es jugar, jugar, disfrútalo. Muchas gracias. Después le estamos dando clases de teatro a la gente, que no se están dando ahora. Bien, y decime, ¿cuál fue el personaje que más te costó doblar hasta ahora? Hasta el día de hoy, es algo que todavía no ha salido, pero es mi primer villano, o villana, en este caso, en el videojuego de Poppy Playtime, capítulo 2, se me dio la oportunidad de interpretar a la villana que es Mommy Longlegs, entonces, si hay algo que he notado, es que, a lo mejor por mi timbre de voz, por, no sé, o sea, por la forma en la que soy, y como hablo, como que siempre, se me ha, o sea, me han dado las oportunidades de hacer personajes como, pues, muy lindos, o chiquitos, o niñas buenas, entonces, para mí, pasar de un personaje, de personajes así, a un villano, que es completamente malvado y maligno, y que su punto en el juego es hacerte daño, pues, obviamente fue algo, pues, muy complicado, porque algo que me decía mucho mi director, era, es que suenas a una niña buena queriendo ser mala, y no te creo, y yo, chale, o sea, pues, pues, y no, o sea, entonces, es que soy muy buena, no me voy a hacer mala, pero, pues, ahora sí que, justamente eso es lo que estamos hablando, o sea, me toca creer, y me toca vivir realmente, que soy una persona mala, y que te quiero, no, no lastimar, pero que quiero lastimar a la persona que está jugando, entonces, eso ha sido, eso fue muy complicado para mí, no me acuerdo de cuántas horas estuvimos grabando, entonces, acabé, no te miento, o sea, acabé desgastada, físicamente, pero no porque hubiera forzado mi voz, ni nada, sino, por, por toda esta energía que yo traía, de que es que soy mala, y es que tengo que, sonar mala, y es que tengo que, que hacer esto, y tengo que, tiene que sonar así, y se tiene que sentir la maldad del personaje en mi voz, entonces, porque a veces el personaje no sale mucho físicamente, nada más escucha su pura voz, entonces, todavía más, ¿no? porque no puedo confiar en que a las expresiones faciales del personaje van a comunicar el mensaje, es pura y exclusivamente mi voz, entonces, sí fue muy, muy complicado, para mí como entrar en esa mentalidad y en esas emociones, y no te miento, acabé así empapada en sudor, y cansada física y emocionalmente, de que, oh, pues ahora sí que di todo lo que tenía, pero hasta el momento eso ha sido lo más difícil, personalmente, me gustaría hacer más personajes así, porque precisamente son un reto para mí, y pues ahora sí que no me quiero quedar estancada en un mismo tipo de personaje, pero, para cómo me cuestan, de verdad, cómo me cuestan, pero pues ahora sí que es un ejercicio para mí. Claro, y aparte, los villanos somos los mejores, exacto, no se divierten, somos mejores los villanos, son más divertidos. No hay reglas. Sí, 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 entonces, ojalá algún día me toque hacer otro. Y cuál, bueno, ya dijiste que un personaje que te gustaría ser es seguir continuando con los villanos, ¿cuáles otros personajes te gustaría nacer y todavía no hay propuesta? Puede ser una que ya está, que ya se hizo la voz, y vos decís, bueno, no sé, yo quiero ser Goku, no sé, lo que a vos se te ocurra, ¿cuál sería? Creo que me gustaría ser personajes, a lo mejor también un poquito, de nuevo, o sea, porque es fuera del, digamos, de la idea en la que me tienen normalmente, me gustaría ser personajes, a lo mejor un poquito más maduros, y más como sensuales, porque de nuevo, o sea, me han tocado personajes muy como, ay, la niña chiquita, o la niña buena, ay, la colegiala, que están amos. Entonces, como un personaje más sensualón, más maduro, o sea, que me ponga, ajá, o sea, que me haga explorar también más mis rangos graves, porque, pues digo, si de por sí yo, de forma normal, hablo, este, pues muy agudo, ahora sí que, algo que me haga ir más, más abajo, más, más a mis graves, y que tú digas, uh, qué sexy. ¿Y cómo serías a vos? ¿Cómo, cómo la harías? A ver, a ver, te puse en aprietos. Te has puesto en aprietos. Pues no sé, me imagino un personaje que hable, como con este tono, que, quiera, moldearte a su voluntad, que hagas lo que ella quiere, meterse en tu mente, controlarte. Soy tuya. Ya estoy. Ya estoy entregadísima, ya está. Me puso, me puso caliente. Estamos muy viejos nomás. Sí. Algo así, más o menos algo así, me imagino. Muy bien, excelente. Mira, yo estaba buscando justamente una hiedga para, para mis noches de pasión. No sé, no querés sumarte. Yo encantada, ya sabes, aquí, aquí ya tengo mi propuesta, por fin, se me dio. Yo ya que era México, yo sabía que en algún lado estaba mi amor. En algún lado estaba, donde estuviste toda mi vida. Por eso, el destino no quería que hablemos, ¿te das cuenta? Porque dos veces, fue como, el destino dijo, no, todavía hay que juntarse. Ya no. Tiene que ser en el momento perfecto. Era hoy, puta. Era así. ¿Qué lo parecía? Perdón, 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 dije malas palabras. Pongan el tip. Sí. Es la emoción, es la emoción, imagínate. Por eso tuve 11 días sin hablar, ¿entendés? Porque sabía que hoy iba a contar el amor. Era para este momento. No, 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 pero hay que ponernos decentes, porque todavía, todavía es hora familiar. todavía sigue la entrevista, perdón, 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 seguimos con la entrevista, es verdad. Pero sí, ¿me estás viendo la serie de My Academy de Memorias? ¿La estás viendo? ¿Cuándo sale? ¿Van a grabar ustedes esas poses o no? ¿La de My Hero? Sí. Pues, está instalada la serie de Memorias, ahora, ¿no? La serie de Memorias, se llama algo así. Pues, ahora sí que, todavía, no, no tengo información al respecto. Yo, todavía no termino de grabar esta, última temporada. Entonces, ahí, esperen en, en estas próximas semanas, que vaya a salir el, el doblaje. Pero, yo, justamente, antes de, de empezar, el doblaje y todo, ¿no? ¿Volviste? ¿Volviste? ¿Volvemos? Ahí estamos, ahí estamos, volvemos, ahí está. Este, te digo, yo, yo todavía no, no, no tengo información sobre, sobre esa parte, pero, en estas últimas, en estas semanas que vienen, me toca grabar, los últimos capítulos de, de las, de la temporada que está transmitiendo. Bueno, la temporada que se acaba de terminar realmente en Japón, pero que todavía no termina de salir el doblaje. Este, pero, pues ahora sí que yo he seguido la serie desde el principio, o sea, incluso antes de empezar a hacer doblaje, yo empecé a ver la serie cuando, cuando salió, este, antes de, de, de nuevo de empezar a hacer doblaje, yo hacía fandoms de la serie, entonces, yo, sí, la, la he seguido desde, desde que empezó, entonces también, estoy muy, muy emocionada con los capítulos que, que han estado saliendo, y que, y que pues, que siguen, y pues de aquí hasta el final de, de la serie, pues ya se acabó el manga, ahora hay que ver, la, la adaptación al anime. Claro, y aparte son un montón de capítulos, o sea, si vos te pones a ver, desde el inicio hasta hoy en día, no termina más, es como tipo Pokémon, la gente que hace Pokémon en el viaje de Pokémon, me imagino que, claro, digo, nada, como One Piece, One Piece, ya ves que tiene, mil y tantos capítulos, pero sí, o sea, son seis, temporadas, de, como, 20 capítulos, y son más de 100 capítulos, de, de lo que hay de My Hero, entonces sí, es un maratón, sí, es un maratón largo. Y aparte están haciendo la lectura, ¿no? Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo fue la propuesta de la lectura? Pues ahora sí que, todo fue idea, eh, y es esfuerzo y dedicación de, de Ernesto, que nos invitó a su, a su canal de Twitch a, a leer el manga, se me hizo una idea súper linda, se me hizo una idea súper creativa, entonces en cuanto me invitó yo dije, claro que sí, yo participo, a veces no puedo porque, pues se me atraviesa el trabajo, y pues no alcanzo a llegar a mi casa, a tiempo y así, pero es una dinámica súper padre, y la verdad es que es, es bien bonito ver que, que todo el elenco, es, de la serie, pues se una, una, una vez cada 15 días, y pues leamos todos juntos el, el manga en vivo, porque se vuelve, de verdad a veces un caos, que si alguien se le va al internet, que sin documento, que si no sé qué, que ya nos perdimos en la lectura, ya no sabemos en dónde vamos, o como a veces no podemos estar todos, pues nos repartimos los personajes de los, de los compañeros que no están, entonces, sí, sí se vuelve, sí se vuelve un caos, pero un caos muy gracioso, y luego no sé por qué, justamente es mi webcam, la que siempre se traba, siempre me quedo así de, y de repente estoy con la misma cara, como cinco minutos, y ahí pobre Ernesto, tiene que estarme descongelando, pero, pero es muy divertido, es muy divertido, y, y pues ahora sí que, escucharlos a, a todos en vivo, porque pues obviamente nosotros, no nos escuchamos, hasta que salen los capítulos, porque cada quien graba, el día que le toca, entonces hacerlo ahí todos juntos, y escucharnos en vivo, pues ahora sí que, que hace que, que la energía suba, y se vuelva un ambiente súper bonito, y tener los comentarios de todos en vivo, y que, pues ahora sí que se rían de las, de las tragedias que nos pasan, o comenten de las cosas que estamos, eh, diciendo, y así, es, es súper bonito, y la verdad le agradezco mucho Ernesto, mucho, 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 y, y le agradezco sobre todo el tiempo, y el esfuerzo, porque nos manda documentos, de, de Google, para, ya con todos los personajes repartidos, nada más para que nosotros leamos, no tenemos otro trabajo más que leer y actuar, entonces, pues ahora sí que él se toma el tiempo, de reunirnos a todos, de, de recordarnos a todos, de que, oigan, toca este miércoles, a esta hora, por favor, conéctense, aquí está el documento de los capítulos, y pues obviamente que, él organice todo el stream, proyecta, y digo, ponga en, en la pantalla el, el manga, este, que nos acomode a todos, en un layout bonito, pues, de verdad que, que, que es un esfuerzo muy grande el que él hace, y es un trabajo, de amor y pasión que él hace, y, y la verdad es súper bonito que, que nos invite, y, pues ahora sí que, que nos, que nos comparta él esa creatividad, y nos haga, partícipes de, de, de lo que él hace en su canal, está, está muy bonito, a mí me encanta. Claro que sí, y también es, es recordar las raíces del doblaje, porque el doblaje empezó así, todos en una propia cabina, al leer, y que salga bien, porque, que salga bien. Exacto, porque hay, una, dos tomas a lo mucho. Como mucho, pero era, recortar y empezar todo de cero, o sea, exacto, no había, cortitego como ahora. Exacto, no, no había un control Z, y de que, bueno, otra vez, no había tomas infinitas. Sí, no, entonces, es muy bonito, es muy bonito como, este, justamente esto que mencionas de, como que regresar en, en el tiempo, y hacerlo como se hacía antes, es, es muy padre, y sobre todo a la distancia, o sea, el hecho de que, pues todos estemos, este, ahora sí que, a kilómetros de distancia, algunos en Miami, o en otras ciudades de Estados Unidos, este, los que estamos en la Ciudad de México, entonces, este, eso también es muy bonito, porque, nos une, a todos en un mismo espacio, a pesar de, de las distancias. Claro que sí, esto es lo, lo bueno de internet, ¿no? Que nos une, a pesar de la distancia. Claro. Y contame, ¿cómo te fue en el evento? ¿Qué tal ese evento que tuviste, el viernes pasado? Muy bonito, la verdad es que, fue, este, en primer lugar, lo, lo más bonito, obviamente, es, pues, convivir y conocer, a, a toda la gente, que, está emocionada por la película, que está emocionada por el doblaje, que, conoce tu trabajo, conoce tu trabajo en la serie, y conoce tu trabajo en la película, pero que también te reconozcan por otros personajes, o por otras cosas que hayas hecho, entonces, es muy bonito convivir con la gente, que te platiquen, este, cómo te conocieron, o, o incluso que te pidan consejos, o que te platiquen de, de dónde vienen, porque hay gente que viene hasta de, de lejos, por, por asistir al evento, entonces, eso es lo más bonito, convivir con la gente, y conocerlos, y también fue muy bonito para mí, porque, a través del, del trabajo que hemos hecho, en el doblaje de la serie, pues, he hecho amigos personales, entonces, Rómulo, es un amigo muy querido, para mí, este, Ernesto, conocer a Patti, conocer a, a Juan Felipe, o sea, conocer a Sebastián también, que es la, quien hace la voz de, de mi dorilla, entonces, fue muy bonito, porque, ahora sí que nada más de escucharnos, en, en, en los audífonos, en la cabina, a pasar a vernos en persona, eh, pues, fue muy bonito, fue muy bonito convivir con ellos también, eh, entonces, la verdad, fue una experiencia súper padre, es mi primer personaje también, en, en, una película, mi primera participación así, de, de importante en una película, entonces, eh, pues, nada, o sea, fue, fue muy, muy, enriquecedor, fue muy satisfactorio, porque después, después, perdón, fuimos a ver la película juntos, entonces, todos de la mano viendo la película, súper emocionados, entonces, este, pues, también muy, muy agradecida con, con todos los que asistieron, con todos los que organizaron el evento, nuestra directora Gina, eh, y, y, la, yo me la pasé bomba, entonces, que se repita, que hayan otro, que me llamen de vuelta, por favor, llévenla otra vez, por favor, sí, claro que sí, y, y este personaje de My Química Héroes, eh, vos decías que hacías fandom, ¿lo hacías a ese personaje, o te gustaba más otro? ¿qué hacías? Yo hacía otro personaje, eh, no necesariamente porque me gustara más, yo hacía a, a otro personaje, tipo, no necesariamente porque me gustara más, sino porque, pues, al momento de que nos juntamos los amigos, ¿no? Pues, cada quien dijo, yo este, yo este, yo este, yo este, y, pues, yo, pues, el que me quiera andar, pues, el que me toque, o sea, no, no me peleo por ninguno, ah, no, pues, a ti te toca, este, Momo, ah, bueno, pues, yo hago a Momo, entonces, eh, ahora sí que fue más un, pues, el que me den, cuando, cuando hacíamos los, los fandoms, y en algún momento, se nos ocurrió hacer el, el fandom de la película, de la primera película de My Hero Academia, este, y me tocó, me tocó hacer a, al personaje femenino que era el protagonista de esa película, que era Melissa Shield, y, y fue muy divertido, de hecho, hasta la fecha, lo subimos a una página de Facebook que teníamos, y hasta la fecha me llegan notificaciones de, fulanito de tal le dio like al video, y yo, ya pues, así como 80 años, pero gracias, entonces, de repente, a veces me pongo a verlo, y me escucho, y digo, uy, se nota, me faltaba mucho, pero son bonitos recuerdos, porque, pues, obviamente, acordarme de eso ahorita, y verlo, pues, si dices, no manches, o sea, pues, yo, yo jugaba, bueno, no voy a decir jugaba, pero, yo hacía, de forma recreativa, esto que ahora es mi trabajo, o esto que ahora es a lo que me dedico, entonces, ver, cómo, ha cambiado mi vida, desde ese punto hasta ahorita, para mí, es impresionante realmente, o sea, de llegar al punto de hacer un fan-dub, de una serie que me gusta mucho, a escucharme en el cine, es, es algo que, que, genuinamente me llena de emoción, te soy sincera, eh, estuve a nada de llorar, en el cine, la verdad, ahora sí que no lloré, porque estábamos todos, y me dio un poco de pena llorar, eh, pero, pero, así, pero, pero sí sentí como, este nudo en la garganta, de, no manches, eso es real, o sea, esa soy yo, o sea, lo que estoy escuchando soy yo, es mi voz, y, y de nuevo, o sea, acordarme, y ver para atrás, y, ver de, o sea, cómo empecé, haciendo qué cosas, sonara mal o no, pero, en ese momento, para mí era lo máximo, entonces, ver, ver en retrospectiva, dices, pues, no manches, o sea, el, el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, incluso, pues, el dinero, de seguir preparándome, el dinero, o la inversión, de venirme para acá, estar más lejos de mi casa, estar más lejos de mi familia, eh, estar lejos de mi pareja, porque mi novio vive, en, en la ciudad de la que, donde yo vivía antes, o sea, en Monterrey, este, estar lejos de mi pareja, pues, obviamente, son, son sacrificios, que he tenido que hacer, para, pues, precisamente, seguir este sueño, del que te platico, de, de, de ser una actriz, o sea, una actriz, hecha y derecha, entonces, pues, se siente muy satisfactorio, que todos esos sacrificios, verdaderamente, me están encaminando a eso, y ahí hay un resultado, o sea, hay un resultado, que, que, que puedo ver, y que puedo escuchar, y, pues, nada, o sea, es, es, es muy bonito, es, es muy emotivo, para mí. Claro que sí, bueno, te voy a bajar las expectativas, pero, en realidad, ya cumpliste, de algún modo, tus sueños, o sea, saliste en, en una película, la gente te escucha, te reconoce, estás como famosa, diría uno, bueno, hoy en día, estamos hablando, y te estoy entrevistando, otra gente, seguramente, te seguirá entrevistando, de algún modo, tu sueño está cumplido, obviamente, uno siempre espera, grandes expectativas, de decir, no, yo soy actriz, pero quiero ser actriz, de televisión, y de teatro, ser actriz, es, vivir todo el tiempo, de, de lo que uno ama, entonces, por ahí, la vida, te llevó a ser, ser esa actriz, en el doblaje, obviamente, no te digo que no te puede llevar, a la televisión, en el teatro, pero, hoy en día, estás cumpliendo tus sueños, a través del doblaje, claro, has cumplido, esa parte, de tus sueños, bajando las expectativas, ¿no? Así que, eso es tu gran logro. Y ahora me rompiste el corazón, porque dijiste que tenías pareja. Perdóname. Yo sabía que todo estaba tan bonito, el pedo, ¿no? Sabía que me estabas engañando. No tiene por qué saberlo. Ah, ah, bueno, ah, bueno. Claro, me quieres como la otra. O soy única, o no soy nada. Muy bien, muy bien, así debe ser, así debe ser, May. Nada de plato de segunda mesa. Claro, nada de segundo plato, nada de amantes, o soy la única, o no soy nada. Y hablando de soy única, o no soy nada, ¿tienes ganas de jugar? ¿Qué crees? ¿Pica negra o pica roja? Negra. Negra, muy bien. Tengo miedo, pero no. Bueno, ya. Vas a tener que contarnos algo de tu niñez. A ver, alguna anécdota que tengas por ahí, guardadita. ¿Cómo qué tipo de anécdota chistosa? ¿Alguna anécdota? La que a vos te guste. Ok. La que a vos te guste. La que a mí me guste. Yo, cuando, voy a contar dos, porque son relativamente cortas. Yo cuando, cuando estaba chiquita, bueno, en realidad siempre, no, no se me ha quitado mucho, siempre he sido muy, a veces muy reservada. En especial cuando estoy en grupos muy grandes y así, ¿no? Entonces cuando estaba muy chiquita, pues yo también era muy callada. Entonces, hubo una ocasión en la que viajamos de, de mi ciudad a la ciudad de donde es mi papá. Y la distancia en carro es más o menos como 12, 13 horas, ¿no? En carro. Entonces es un viaje muy largo. Y en ese viaje, hicimos una parada para comer. Porque ya salimos desde bien temprano, como a las 7 de la mañana, una cosa así. Ya eran las 2, 3 de la tarde, teníamos hambre. Entonces se pararon en un, mis papás en un restaurante de la carretera. En ese momento creo que nada más éramos yo y mi hermano mayor, porque además de, de él, tengo otras dos hermanas más chicas. Entonces yo era la bebé. Yo todavía iba en mi asiento de, de bebé, ¿no? Así de que, bien amarradita. Entonces, mis papás, se baja mi mamá, porque había que cruzar una calle. Se baja mi mamá, se baja mi papá, se baja mi hermano, cruzan la calle, y mi papá voltea a ver a mi mamá. ¿Y Sofía? Mi mamá. ¿No la bajaste tú? ¿No? Pensé que la ibas a bajar tú. Y voltean, estoy yo así en el carro, llorando, diciéndoles, por favor, bájenme, yo también quiero ir, no se olviden de mí. Entonces, pues, mis papás corrieron, ¿no? y me bajaron. Pero yo jamás olvido esa anécdota, y a mis papás hasta la fecha les da risa, que literalmente me olvidaron en el carro, porque pues yo no hice ruido, ni nada, ni dije nada. Me olvidaron. Yo no hice ruido, ni dije nada, hasta que no dijeron, oye, y la niña, y yo chillí, chillí en el carro. Y la segunda anécdota, este, de nuevo, como realmente siempre he sido muy tranquila, pues cuando me llevaban a la calle, no era mucho de que mi mamá estuviera encima de mí, de que siéntate, o, este, no haga ruido, no estás corriendo. Ni nada, a mí me dejaban sentada en donde era mi lugar, y yo ahí me quedaba. Entonces, un día fuimos a un restaurante, al que le gustaba ir a mis papás de ahí, de la ciudad, y, en un descuido, mi mamá ve, que yo estoy saliéndome de debajo de la mesa, y mi mamá se me queda viendo, y cuando me ve, ve que estoy masticando algo, y estoy, ¿qué está comiendo? ¿Tienes en la boca, Sofía? Un lique. Le dije, ¿un lique? ¿Cómo que un lique? Sí, un lique. ¿Y de dónde sacaste eso? Aquí abajo de la mesa, hay muchos. Estaba comiéndome un chicle, de los que pegan, o sea, de esos de que te sacan, y los pegan, y salía yo así, mmm, un lique, y mi mamá se sacó eso de la boca, y pues me llevó al baño, y me enjuagó la boca, pero yo, con mi lique, bien rico, y aquí abajo hay un chorro, hay de colores, entonces, esos son dos anécdotas de mi infancia. Muy buenas, excelente, bueno, mira, ahora te toca contarnos el romance, a ver, ¿cómo fue ese romance tuyo? con ese traidor. Con el otro. Con el otro. Pues, es bonito que los dos nos conociéramos a través del fandom, o del doblaje. Él todavía no se viene para acá, pero su idea, su sueño, también es hacer doblaje, igual, te digo, a través de eso nos conocimos. De hecho, si quieren escuchar lo que él hace, hace, bueno, ayer creo, salió un mod, para el juego Marvel vs. Capcom 3, un mod en español latino, y él hace a Nova, de los personajes de Marvel, entonces, si lo quieren escuchar, ahí lo pueden escuchar, él es Israel Nova, pero pues lo conocí así, haciendo, haciendo fandom. Me acuerdo que cuando empezamos todo esto, de que, ay, vamos a hacer fandom de My Hero, y así, nos faltaban personajes, entonces, una compañera, una amiga, dijo, ay, pues yo conozco a alguien que nos puede ayudar. Ah, bueno. Entonces, lo agregó al grupo de WhatsApp que tenía, y todo, entonces, pues, empezamos a platicar y a conocernos todos, yo realmente no le hablaba, o no nos hablábamos, porque, no sé, o sea, no nos conocíamos en persona, entonces, no nos hablábamos. Pasa, que será como un año y medio, algo así, casi dos años, igual, y yo me vine para acá, yo me vine para la Ciudad de México, y hasta que no me vine a la Ciudad de México, fue que empezamos a hablar, y ya fue de, ah, o sea, nos empezamos a hablar de verdad, entonces fue como que, ay, no, este, no sé, empezamos a hablar de, de videojuegos, de, él todavía no veía mucho anime, yo fui ahí la que lo empezó a introducir más en el anime, yo le contaba de las películas que me gustaban, de los animes que me gustaban, este, nos quedábamos platicando, en Discord, hasta como las, o sea, podíamos empezar a platicar a las nueve de la noche, y nos daban las siete de la mañana platicando, entonces, veíamos el sol salir, muy padre, muy padre, o sea, y, y te digo, o sea, lo triste fue que, ya cuando nos empezamos a gustar, y nos empezamos, pues ahora sí que, que a enamorar, fue cuando ya vivíamos a, a distancia, cuando, pues ya vivíamos lejos, este, pero pues a pesar de la distancia, este, las cosas han, han estado saliendo muy bien, y, y ya, si, si todo, todo sale como lo hemos planeado, ya para el próximo año, él va a estar viviendo acá conmigo, entonces, pues así surgió, así surgió, gracias al Fanto. Genial, excelente, bueno, ¿tienes algún objeto cerca por ahí? Tengo, tengo un plug, muy bien, vas a tener que hacer de vendedora pública mexicana, de ese plug, a ver cómo lo vendería, así como venden en la calle, bueno, vamos, vamos a intentar interpretar a un vendedor ambulante de la Ciudad de México, un vendedor ambulante de los que pueden, encontrarse, a ver, pasele, llévele, llévele su bonito plug, su bonito plug, míralo todo dorado, dorado con negro, para todas sus grabaciones, para sus aparatos, lo puede cuidar, mire, no se preocupe, de excelente calidad, funciona para todos los aparatos, mire, solamente lo conecta a su aparato, conecta a sus audífonos, y va a ver la calidad de audio que va a tener, mire, lléveselo, lléveselo, se lo puede llevar a 20 pesos, 20 pesos en promoción, le llevo, le doy dos plugs por 35, así que por favor, llévenle los dos colores bien bonitos. ¡Wow! ¡Excelente! Muy bien. Ahora te toca presentar el programa La Loca Te Escucha, a ver cómo lo presentarías. ¿Como si estuviera empezando o para que lo escuchen? Para que venga la gente a escucharlo. Como si estuviera empezando el programa, ¿cómo lo presentarías? Ah, perfecto. Bienvenidos a su programa La Loca Te Escucha. En este programa se van a divertir mucho con May y todos sus invitados. Va a haber preguntas candentes, preguntas divertidas y preguntas muy inteligentes, así que no se lo pierdan. Bien, estamos aquí hasta las 8 de la noche. Muy bien. ¡Excelente! Bien. Última preguntita, ya nos vamos porque nos queda poquito tiempo, ya se me va a cortar esto. ¿Qué te queda por realizar de tus sueños? ¿Qué me queda por realizar? Creo que dos cosas. La primera es realizar este sueño con mi pareja, que compartir este sueño con mi pareja, que ya se haga una realidad el que los dos hagamos esto. Y pues, te digo, yo todavía siento que me faltan cosas por explorar dentro de la actuación. Como te comentaba, hacer teatro y hacer televisión son cosas que me encantarían hacer. Entonces, creo que esas son de las cosas que siento que todavía quiero realizar. Muy bien. Entonces, ponemos una manito en el corazón, las ponemos a la dos, lo deseamos fuerte, 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 y lo tiramos al universo. A ver si se nos concreta. Excelente. Muchísimas gracias, Sofí, por estar aquí en el programa La Loca te escucha, programa 385. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, dejanos tus redes sociales, y te animás a despedirte con Chaco, que la mayoría debe estar queriendo escuchar. Claro que sí, pues mis redes sociales me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, y en x como arroba, s o f guión bajo, y latina a b de burro a, por Sofía Baltazar. Y pues, bueno, me despido como Chaco. Muchas gracias a todos por pasarse a este programa, con La Loca te escucha. Por favor, cuídense mucho, y recuerden seguir entrenando mucho para ser grandes héroes. ¡Luz Ultra! Muy bien. Muy bien. Excelente. Gracias, Sofí. Te mando un beso enorme. Adiós. Adiós.